Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Cinco custodios perdieron la vida y uno más resultó lesionado luego de que sujetos armados los emboscaron cuando trasladaban a un reo al Cereso 1000. Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana sobre la carretera que comunica a Salamanca con la comunidad Labor de Baltierra, cuando hombres armados a bordo de una camioneta Chevrolet Blazer los sorprendieron a balazos. De acuerdo con los primeros datos, son cinco los custodios que viajaban en la unidad y fallecieron después del ataque armado del que fueron víctimas. La zona fue delimitada por elementos estatales, de la Policía Militar y la Guardia Nacional. La secretaria de Educación Yolosóchil Bustamante Díez señaló que la dependencia cuenta con un protocolo de atención a casos de violación en las instituciones. Sin embargo, reconoció que en el kinder de la colonia Valle de San José, en León, la familia del menor realizó primeramente la denuncia ante el Ministerio Público. Dijo que no se tiene certeza de qué fue exactamente lo que ocurrió y quién habría sido el victimario, por lo que la investigación debe continuar. Yolosóchil Bustamante expuso que hasta el momento se han dado diferentes versiones sobre los hechos, sin embargo, se estará a la espera de que concluyan las investigaciones del Ministerio Público. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del delito de alconeo que aprobó el Congreso del Estado de Guanajuato. La reforma al Código Penal para tipificar y castigar el delito llamado alconeo se avaló por legisladores locales apenas en julio pasado y establece penas de más de 10 años a personas que filtren o compartan información que entorpezca labores de seguridad. De acuerdo al documento enviado por la CNDH, con firma de su presidente Raúl González Pérez, con fecha del 2 de septiembre de este año, la reforma viola los artículos 222A-222B porque es violatorio de diferentes derechos fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al acceso a la información, el principio de legalidad en su vertiente de materia penal y la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. Quédate pendiente de todo el contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.